Hola, estamos aquí en la rodadora desde la exhibición de Viznaga, mi nombre es Jocelyn. ¿Qué aprendiste y qué se siente estar aquí? Les quiero contar un poco de mi experiencia sobre la Viznaga, es un poco dolorosa, ya que es una simulación de una Viznaga verdadera, que es un poco dolorosa y lo que hace que nuestro cuerpo no nos lastimemos, es que sean todos los clavos, que se divide en todas las partes de los clavos, si solo fuera un clavo, nos lastimaríamos el cuerpo. Y esa fue mi experiencia con las Viznagas. Gracias y ahora vamos a presentar cómo se ve cuando sube. ¡Súbalo! Nos invitamos a la rodadora a divertirse. Esto fue nuestra experiencia con Viznaga, reportando desde Roda Noticias, mi nombre es Lalo y su nombre es Jocelyn. ¡Gracias! ¡Bye!